Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar unos deliciosos rollos primavera. Nuestra receta va a ir horneada, pero si ustedes prefieren pueden hacerla frita. Vamos a utilizar pasta para hacer rollos primavera, esto los pueden encontrar en una tienda de comida oriental. También la col va a ser fileteada, germen de soya, la calabaza en bastones, cebolla picada, cebollín fresco, zanahoria en bastones, huevo, aceite, salsa teriyaki y salsa de soya. En un sartén a fuego medio ponemos un poco de aceite para empezar a freír la cebolla. Ya que suavizó un poco nuestra cebolla, agregamos la zanahoria. Pueden ir agregando aceite conforme sea necesario. Ya que la zanahoria suavizó, agregamos la col. Y vamos sazonando con soya. Incorporamos nuestra calabaza en bastones. Sazonamos con un poco más de soya. Ahora incorporamos el germen de soya. Por último agregamos el cebollín picado y salsa teriyaki. Mantenemos en el fuego hasta que los líquidos hayan reducido. Vamos a colocar nuestra pasta formando un rombo. Vamos a imaginar un cuadrado en la parte del centro, en donde vamos a colocar nuestra mezcla. Es muy importante que su mezcla esté fría y lo más seca posible. También no pongan demasiada porque la pasta se llega a romper. Con una brocha vamos a untar huevo en todos los bordes del rombo como lo estoy haciendo. Procuren no poner demasiado huevo porque humedece la pasta. Asegúrense de barnizar muy bien la esquina superior porque es la que va a sellar el rollito al final. Vamos a empezar a cerrar nuestro rollito comenzando por las esquinas laterales. Luego la esquina inferior y vamos a comenzar a enrollar hacia arriba sin presionar demasiado hasta llegar a la esquina superior. Y así les debe de quedar. Vamos a hornear en un refractario previamente engrasado. Colocamos nuestros rollitos en el refractario y rociamos con un poco de aceite. Horneamos a 180 grados de 40 a 50 minutos o hasta que estén dorados. Bueno, así quedan nuestros rollitos primavera. Espero les haya gustado. No pasen las señorita. Quédanos den un like. Gracias. 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 Gracias.